Al llegar al Palacio de Justicia de Santiago Junior Agustín Aracena González, solo se limitó a decir que viene recibiendo presiones. Aracena González, alia Piquete, fue recibido por el Procurador Fiscal José Francisco Núñez, quien informó que este será enviado a un juzgado de paz y donde el Ministerio Público va a solicitar medidas de coerción. Sí, sí, le vamos a conocer medidas, pero dentro de las medidas se le puede poner una garantía económica y adicionalmente eso. El acusado llegó de manera voluntaria al Palacio de Justicia en compañía de sus parientes, quienes reconocieron los excesos cometidos por este, pero aseguran que no es un delincuente. No hay ningún expediente, solamente han dicho que se cedió, que agredió, y no hay nada de agresión tampoco. Y me gano el pan de cada día, honestamente. Y si un tenis se pone mi hijo, es porque sale de mi bolsillo. Mi hijo no roba, mi hijo no atraca. Mi hijo nunca ha hecho lo mal hecho. La actitud violenta de Junior Agustín Aracena González causó el refugio de los dirigentes del Club Luis Veras, quienes informaron que en lo adelante tomarán las medidas de lugar para que, hecho como este, no se repita. El anuncio hecho por el Procurador Fiscal de Santiago de que se le conocerán medidas de coerción, garantía económica o limpieza en algunos parques de Santiago generó alegría entre los familiares, así entre quienes le conocen. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N. Amén. 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 Amén.